El de el tabaco es un tema ya de largo aliento. La Organización Mundial de la Salud recordó en mayo de este año, el 31 para ser más exactos, Día Mundial Sin Tabaco, que este es un producto al que los gobiernos deben aplicar medidas firmes de control, prohibición, comercialización y publicidad. Habló del aumento de los impuestos especiales al tabaco y recordó la prohibición de fumar en espacios públicos, cerrados y lugares de trabajo. Por moda, por herencia, por probar nada más, por imitar, por casualidad, muchos han probado el cigarrillo o el tabaco como comúnmente se le conoce en otras culturas y en él se han quedado por muchos años y para siempre otros. Yo tengo mis caprichos con esta vaina. Entonces, por ejemplo, como vamos a tomar tinto, me gusta una esencia que sea dulcecita, como con sabor a postre. Porque, por ejemplo, en este otro tanque tengo una que es frutal y medio mentolada, entonces no combina con el tinto. Con el tinto queda maluco esa vaina. Yo digo que yo cambié una dicción por otra en cuanto al cigarrillo, pero con el zapato más rico. Bueno, pues, dicen que no es tan dañino, ¿cierto? Tengo dificultades aquí con este modo. Dicen que no es tan dañino, pues si no huele maluco, no sabe maluco. Yo sí me llevo cuatro meses sin fumar, ni un solo cigarrillo. Entonces, ah, me regalaron un equipo, un equipito sencillo para iniciar. No tengo por ahí, o no, pues tengo uno parecido. Y, ¿qué va? No funcionó. Entonces yo seguí fumando. El caso es que el man que me lo regaló vino y lo arreglamos. Funcionó, empecé, me encantó. Me dio duro. Empecé con mucho, mucho contenido, pues con mucha nicotina. Hasta 20, hasta 20 miligramos de nicotina. Ese tanquecito es una belleza. Es de dos resistencias. Tiene un sistemita aquí todo acá, ¿no? Para uno tanquearlo. No tener que hacer tanto desbarajuste. Oye, yo me pegué desde esa vaina y me encantó. Y ya desde eso no lo suelto. Y desde eso no me fumo un solo cigarrillo, ni uno solo. Sí me han dado ganas. Al principio, sobre todo, pues como el primer mes. De esta manera llegó al conocimiento de José, el vapeador, que según la Organización Mundial de la Salud Textual. Los sistemas electrónicos de administración de nicotina, SEAN, de los cuales los cigarrillos electrónicos son el prototipo más común, son dispositivos que no queman ni utilizan hojas de tabaco, sino que, por el contrario, vaporizan una solución que seguidamente inhala el usuario. Los componentes principales de la solución, además de nicotina, en los casos que esta está presente, son el propilenglicol con o sin glicerol y aromatizantes. Las soluciones y emisiones de los SEAN contienen otros productos químicos, algunos de ellos considerados tóxicos. Entonces le muy charro, no, pero es que sabe que una vez me pasó una muy charra en el parqueario de una clínica y entonces me mandaron a una vigilante y la vigilante me dijo, no, pero es que me mandaron a regañarlo por la cámara, pero yo no sé qué es eso, cuénteme qué es eso. Entonces ella se paraba así en su puesto tan, entonces yo ya le expliqué, no, es que es que mi esposo fuma mucho, no sé por qué no me da su número, yo lo llamo a ver si me consigue una para todo eso. Y ella con el celularcito por acá escondido anotando mi número, no me ha llamado, no, pues sí llama, le conseguimos el equipo y la... Yo no soy el más experto, pero ahí he ido aprendiendo, me he ido engomando de a poquito. Vapeo, una opción, una decisión. Una tendencia se hace presente hoy en el mundo. A Colombia puede afirmarse que recién llega. El vaping o vapeo es justamente de lo que habla José. Y eso es que uno pasar de fumarse 20 o 40 cigarrillos al día a meterle glicerina vegetal al cuerpo, pues para mí sí es mejor. Y de todas maneras ayuda a controlar ahí un poquito la ansiedad y toda esa nota que da la abstinencia de otro tipo de sustancias que es mucho más fuerte en el caso del alcohol, por ejemplo. Que la gente no le pone tanto estigma, pero que puede ser de los más tesos, la heroína, la cocaína en sus derivados. ¿Y ustedes quieren tinto? Creo que tengo que ir por los pocitos. En portada indagó por aspectos relacionados con la legalidad del tema, los de salud y de negocio que el vapeo demanda hoy. Ya regresamos. Volvemos con vapeo. Una opción, una decisión. ¡Uy, qué bien! ¡Bravo! ¡Bravo, hija! ¡Muy bien! ¡Venga, amor, te felicito! ¡Muy bien! Yo utilizo el vaporizador en la casa. Es una de las cualidades más importantes del vaporizador o de lo que más me gusta porque yo antes tenía que, cuando fumaba, tenía que salirme al balcón o bajar, salir de la casa, obviamente para no contaminar la casa, porque ahí está el tema pues del fumador pasivo que también se enferma por el cigarrillo. Pero con el vaporizador no hay vaporizadores pasivos. ¡No! ¡Hasta es chiquilla! Porque yo puedo botar vapor en mi casa, es simplemente vapor y no le hace daño ni a mi esposa ni a mi hija. Entonces, afortunadamente, antes ayuda como a limpiar las partículas de contaminación, las tira como abajo, el vapor tiene una densidad y las baja al piso, y adicionalmente también da algo de aroma. Entonces, es chévere porque no queda oliendo a cigarrillos, ni la casa queda oliendo a cigarrillos, ni la niña se chupa pues el humo de un cigarrillo, ni mi esposa. Lucas fumó cigarrillo por casi 30 años, hoy está interesado en el tema del vapeo. Para él dejar de fumar y convertirse en un vapín ha sido un asunto serio que ha demandado de su interés, el mismo que se ha traducido en un asunto de estudio constante de fuentes, que le hablan de la realidad de esta práctica. Y esta es una de las versiones coloreadas, como estáis viendo. La misma con la que hay que ser precavido, tal y como Lucas. Quien esté vapeando debe todo el tiempo estar asesorado de los posibles pros y contras del tema en cuanto a salud se refiere, por ejemplo. Y no se trata de satanizar el consumo del cigarrillo, el consumo del vaporizador como tal o no, o decir que es demasiado beneficioso. Hay que escuchar tanto una postura que son los que están en pro del consumo de estas sustancias o de escuchar la postura científica como tal. Siempre las recomendaciones que yo hago a mis pacientes o a mis estudiantes es que se asesoren en páginas científicamente aprobadas. El cigarrillo por lo general tiene más de 200 sustancias químicas. Ya lo había mencionado anteriormente, los principales componentes pueden ser los disolventes de pintura o incluso hasta naftalina, que eso es un producto que se ha utilizado para eliminación de insectos. Mientras que el vapeo lo que va a ser más atractivo es que tiene sabores, tiene olores agradables. El principal atractivo es que es vapor de agua y no le hacen énfasis como tal a los químicos que pueden ser procancerígenos incluso. ¿Qué más? ¿Bien o qué más, bro? ¿Cómo vas? Un vapeador tiene la opción de escoger si desea utilizar líquidos con componentes de nicotina o sin ella. Ahí estaría una de las principales diferencias entre el tabaco y el vapeo. Cada quien escoge. Según expertos, eso deben saberlo los vape y no vapeadores. Y no solo eso, para este asunto y de parte del común de la gente, hace falta familiarización con el tema. Por esta razón es que... Pueden ver tanto vapor que pueden pensar primero uno que es una sustancia, pues, es aluminógena, es marihuana o algo así. Entonces, por ese lado, pues, por los prejuicios, no es bueno. La gente lo mira a uno rarísimo. La gente se le acerca a preguntarle, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, muchacho? Esos días que estaba en el centro, o sea, iba a hacer una vuelta que me demoraba una hora, me demoré para ahí dos horas, porque entonces para, a mí me gusta conversar con la gente también. Los vendedores ambulantes, la gente por ahí, muchacho, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ahí ya va uno contándoles el cuento. De hecho, en los líquidos dice, pues, que es mejor abstenerse que este producto contiene nicotina, que es una sustancia con sus reservas, pues, que evitar hacerlo cuando en presencia, pues, de mujeres en embarazo, de niños. Tiene su nicotina, poquita aquí, pero tiene. Es mejor tener cuidado. Y también, pues, en sitios públicos, como les decía ahora, es mejor no hacerlo. En portada, visitó los pasados 14 y 15 de octubre la Feria Bapexco en Barcelona. A este encuentro asistió Joan Grimald, quien es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Él habla sobre la nicotina que ha sido objeto de su estudio. Lo ideal es no fumar. Ahora, si uno tiene que fumar, pues, a la hora de elegir entre fumar tabaco o vapear, es evidente, ¿eh?, que le conviene más a su salud vapear que no fumar tabaco. Bueno, porque vapeando solo va a ingerir nicotina y punto. En cambio, fumando tabaco va a ingerir productos cancerígenos, productos neurotóxicos, productos que le van a afectar el sistema cardiorrespiratorio. Pero, la nicotina es tóxica, ¿eh?, y a concentraciones altas es un veneno, ¿eh?, o sea, esto quede claro, ¿eh? O sea, la nicotina, pues, derivados de la nicotina se utilizan para matar insectos, ¿eh?, lo que pasa es que en pequeñas dosis, como es cuando tomas, cuando fumas o cuando vapeas, pues, produce una sensación de bienestar y su toxicidad es baja, ¿eh?, pero, evidentemente, no ingerir nicotina es mejor. Hace 10 años, digamos, que tuve un tratamiento y he venido en permanente recuperación. Hace 10 años, pues, que estoy sin consumir ninguna sustancia, pues, que altere mis sentidos. Pero, cuando dejé el consumo de alcohol y drogas, seguí fumando cigarrillos. Empecé a notar como que mi salud fue desmejorando, ¿cierto? Empecé a sentirme más ahogado, más asfixiado, todos los días oliendo a Cusca, en la casa con ceniceros, candelas, cigarrillos, y conviviendo con mi esposa, pues... Y, en general, uno en sociedad, en el lugar donde uno esté, ya cada vez es más difícil fumar cigarrillos, pues, porque le estorba a la gente, porque uno está haciéndole también daño a la gente con el humo del cigarrillo. Entonces, empecé a ver también mi dificultad, pues, como física, porque tenía mucho dolor en la garganta por fumar, ya me estaban doliendo el pecho, los pulmones, me estaba sintiendo mal físicamente. Adicionalmente, llegó mi hija a Alegría, a nuestra familia, a nuestro hogar, y eso me motivó mucho más a pensar en que quiero vivir otro poco más lo que se pueda y tener una mejor salud en mi vida. Debido a la historia y motivación que le representa a su familia, su hija a Alegría, y en busca de cambiar, Lucas llegó al vapeo, sabiendo y reconociendo que este es bueno para él bajo ciertas condiciones, por ejemplo, reduciendo totalmente el consumo de líquidos que contengan nicotina. Hoy está cerca de conseguirlo, consume la cantidad mínima. ¿Cómo estás? Hoy muera la pijamada. ¡Ah, qué susto! En el caso terapéutico como tal, si es una herramienta que es bien utilizada para el seguimiento y control de estos usuarios, que vaya en pos de toda esa recuperación que ellos puedan tener en la adicción de un cigarrillo y un tabaco, va a ser beneficioso para ellos. Mejor si va acompañado de una asesoría médica especializada, según diálogo con el doctor Hernández. En Colombia, en Medellín, apenas está empezando a abrirse camino el tema del cigarrillo electrónico, y la gente a veces ve como un aparato raro que bota humo, entonces la gente no sabe, primero, que eso no es humo, eso es vapor. Muchas veces voy en el carro vapeando, o estoy en la calle vapeando, y sí siento que hay personas que lo miran a uno raro, porque pueden pensar o llegar a pensar que uno está fumando otras cosas, puede ser. Son justamente los cambios sociales y su evolución los que conducen a ciertos vicios reglamentarios, tal y como lo afirma el abogado Julián Camilo Cruz. La ley 1335 del 2009 establece unas condiciones, unas obligaciones y unas provisiones para el tema del tabaco, y no se cobijan al vapeo, razón por la cual hoy en cualquier establecimiento público se podría hacer vapeo sin que exista una restricción o una prohibición clara. Sin embargo, pues alguna autoridad de policía podría interpretar que como el código de policía hace referencia a cigarrillos, podría entrar el cigarrillo electrónico, y lo cual sería, no tendría el motivo ni la argumentación suficiente, porque como reitero, cuando se expide este código de policía no se hacía mención directamente a los cigarrillos electrónicos o a los sistemas electrónicos de adaptación de nicotina. Pues sí establece unas obligaciones generales de comportamiento de la ciudadanía. Se espera que la persona que está compartiendo en sitios públicos se comporte de manera adecuada sin que perturbe la tranquilidad de las personas aledañas. Entonces, si el vapeo llega a generar este tipo de situaciones, pues lo que se espera por parte de una autoridad policía es que tome las medidas necesarias para evitarlo. Entonces, de ahí que existan varios estudios en España de que no hay vapeo pasivo, o sea, que no genera efectos negativos a los que se encuentran aledaños, pero puede llegar a ser incómodo y eso afectaría la tranquilidad de las personas. De ahí que pueda derivarse una aplicación subjetiva de la norma del código de policía y establecerse cierto tipo de restricciones, aún con el vacío reglamentario que existe. Lo que hemos visto es que un fumador pasivo no tiene una adquisición de contaminantes ni tan siquiera de nicotina superior a la que se encontraría si nadie vapease. Estos estudios son, diríamos, provisionales, en el sentido que, bueno, son claros, pero habría que hacerlos más veces para acabar de afinar bien el resultado, pero de entrada la conclusión es esta, que el hecho de vapear no supone una exposición a benzeno, tolueno, nicotina más alta para las personas que no vapean que cuando no se vapea. El 11 de septiembre de 2014, el senador Mauricio Liscano tramitó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que pretendía prohibir el uso de cigarrillos electrónicos o vaporizadores entre los menores de edad y de restringir su uso en lugares públicos y o cerrados. Pues este es un proyecto que se hundió, no fue fácil sacarlo adelante. Por lo mismo le digo las presiones de lado y lado, no hacia mí, que tenía muy clara la línea del proyecto, sino hacia la plenaria, que no permitió que pudiéramos consolidar mayorías. Pero la línea era prohibición del vapeo en menores y poner unas condiciones técnicas de seguridad, de garantía, de niveles de nicotina y de cómo funcionaban estos tipos de artefactos para los mayores de edad. Es decir, que el INVIMA aprobara los artefactos que se utilizan, los cigarrillos electrónicos y fundamentalmente el problema fue ese, la presión por un lado de quienes los hacen y por el otro antitaboco que nos permitió generar una conciliación. Si el país en este momento adopta la posición de la OMS, saque el proyecto de ley y pronto tengamos una ley sobre vapeo y se tenga claridad absoluta en los establecimientos públicos de cuándo permitirlo, cuándo restringirlo y un panorama claro acerca de la restricción para los menores de edad. Lo peor que puede pasar es que no esté regulado. Al no estar regulado, pues hay una cantidad de productos en el mercado que pueden ser dañinos para la sociedad o mucha gente la engañan con publicidad engañosa. Entonces creo que es muy importante. Importante retomarlos, claro, y es que en agosto de 2016, Mauricio Salazar y Óscar Ospina, representantes a la Cámara, presentaron otro proyecto con el mismo tema. También está archivado. Ya regresamos. Volvemos con Vapeo. Una opción, una decisión. En portada visitó Vapexco en una exposición internacional del vapeo. Allí fabricantes, nacionales e internacionales, distribuidores, consumidores, científicos y demás relacionados con el mundo del vapeo se dieron cita los pasados 14 y 15 de octubre. El mono vapeador es un reconocido youtuber que vio en esta tendencia mucho más avanzada en Europa una oportunidad de negocio. Yo empecé precisamente con eso, algo que nadie hacía en español, en lengua hispana. Y bueno, pues tuve la suerte de que ese hobby, eso que yo hacía porque me gustaba, pues sí, ya se ha acabado convirtiendo también en un negocio. No me gusta mucho la palabra negocio, pero más que eso, en un trabajo. Ya es un trabajo que te abre otras muchas puertas. En Europa, pues hubo un gran boom de vapeo. Se hizo muy popular. Después bajó muchísimo la cantidad de gente que vapeaba. Yo la verdad no sé por qué. Por supuesto, en Medellín las alternativas para hacer negocio con este tema no se han hecho esperar. Hola, lo echamos. Todo bien. La verdad es que yo vengo de Venezuela y en Venezuela ya había, ya tenía ya un proceso más avanzado. Yo en Venezuela lo hacía como hobby, pues yo tenía un empleo formal. y compraba mis equipos y vendía algunos otros equipos. Pues me vine a Medellín por la situación política, económica y social de Venezuela y vi que el negocio apenas estaba empezando. En esos días me regalaron un poquito de uno de seis para que probara y no fui capaz. Lo regalé. Estaba bueno. Yo soy una tienda virtual, básicamente. Yo estoy en Medellín y yo brindo asesoría ya sea por vía telefónica o por videollamada, por cualquier de esos medios. Y atención personalizada, pues cuando la persona se encuentra en la ciudad, obviamente. Sí me gusta que cuando el cliente se quiere iniciar, pues tener ese primer contacto para darle una asesoría más personalizada, pues, porque esto es un mundo de muchos matices y lo ideal es que el equipo que la persona quiera se acerque más a lo que él le está buscando. Desde su llegada a Medellín, esta es su alternativa laboral, con la que Leomar sostiene a su familia. Para él, el negocio ha avanzado tanto que anda en la búsqueda de crear sus propios líquidos, que hoy en su mayoría son importados de los Estados Unidos. Estoy haciendo pruebas, pues, de alquimia, pues, con un laboratorio para registrar una marca nacional de líquidos, pero la verdad es que eso es un proceso bastante largo. No es nada sencillo, pues, llegar a lo que uno quiere como esencia, pues, si uno quiere, digamos, un sabor premium que se acerque o se asemeje a uno de estos líquidos importados, eso no es de un día para otro. Pues, eso lleva un tiempo de investigación, lleva un tiempo de pruebas, lleva un tiempo, los líquidos llevan un tiempo de maceración. Entonces, todo eso es tiempo que uno no puede acelerar, pues, a si uno tenga el capital para hacerlo, pues. Disculpe, un momentico. Voy a salir a fumar un cigarrillo. A ver. Ok. Lo cierto es que el del vapeo es una industria creciente que cada día encuentra más adeptos en el mundo y que, por tanto, lleva a concluir que lo mejor es sentarse y entenderla desde todas sus complejidades, para que, en lugar de atacarla, lo cual a veces es contradictorio, lo mejor es entenderla para saber qué y cómo hacer con ella. Mira, oprimís este botón mientras lo mantienes oprimido, normal, fumas, y me decís qué sentís. Lo positivo del vapeo es utilización del vapor de agua como tal en el caso de que no se esté adicionando la nicotina o el alquitrán en estos equipamientos. Lo negativo, entonces, es que es que estamos teniendo unas falsas imágenes de que por dejar un cigarrillo como tal vamos a utilizar un equipo electrónico, un equipo de reemplazo, pero sin un seguimiento especializado de la manera adecuada, es de lo terapéutico para estas personas. Lo que yo recomiendo a todas las personas es que lean sobre todos los componentes que esto trae. Esto no es más que un dispositivo electrónico con una hornilla, por decirlo de alguna manera, artesanal, que al hacer contacto lo caliente con el líquido, eso genera un vapor, que es lo que consumimos nosotros. Entonces, pues la gente sí tiene esas dudas y la idea es que la gente se ilustre. El vapeo ya está aquí. En sus manos está saber cómo debe asumirlo. Puede seguir siendo perjudicial, aunque en menor grado, o nada. En sus manos está saber que este es un tema que debe asumirse con responsabilidad e investigación, concluyen los expertos. ¡Suscríbete al canal!